¿Qué es el discurso oficial de la población? Juegos, la influencia de la tecnología es muy grande. Nosotros los jóvenes que estamos en la calle y eso, no prestamos atención a eso. Mirando hoy en día que los jóvenes han cambiado mucho la mentalidad. Hay personas que le dan poco valor a los discursos, no les gusta escuchar discursos. Una de las causas de este desinterés es debido a que estos no resuelven los verdaderos problemas de la sociedad cubana en opinión de los entrevistados. Entonces sí, que se va a resolver, que se va a resolver, pero en realidad no se ve nada que se resuelve. Los problemas que mantienen las personas no los dicen. Que dicen las cosas un poco, cosas más irreales. Se dice que se van a hacer esto, que se va a hacer aquello y al final la gente se pone mal. Una frase recurrente es menos discursos y más comida. Esa frase va a referir a la gente que no dirigen desde un punto de vista, que se refiere a que hablan mucho y dan menos comida. Que nosotros lo que queremos son hechos. Que las cosas sean realmente, que las personas necesitan que el pueblo, el gobierno satisfaga sus necesidades. Como por ejemplo a la alimentación. Todo es habla y habla y habla y al final los problemas no se resuelven. Elizabeth Corriosa Méndez, funcionaria de la Unidad Empresarial Básica de Acueductos y Alcantarillado, opina que el nuevo presidente Miguel Díaz Canel no va a cambiar esta situación. Bueno, teniendo en cuenta las pocas veces que yo he visto a Díaz Canel en el televisor, creo que o se mantiene un poco o van a disminuir más. Espero que me equivoque. Espero equivocarme. Gracias. 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 Gracias.